aquí tenemos el hp 800 g2 en formato mini torre un equipo algo más grande que los habituales formatos sff pero es ahí donde reside su principal punto fuerte podemos ejecutar programas que requieran un elevado rendimiento jugar con él o como equipo de oficina todo terreno gracias a su mejor ventilación en comparación con otros formatos es una torre de formato medio super funcional que nos permitirá mejorar sus actuaciones siempre que lo necesitemos cuenta con multitud de puertos y conexiones tanto en la parte delantera como en la trasera además de cuatro vallas de expansión pc y express en las que podemos instalar ya sea tarjeta gráfica tarjeta wifi o de sonido lo podemos encontrar con unas configuraciones de procesadores intel skylight de sexta generación con core i3 i5 i7 en cuanto a la memoria ram cuenta con cuatro renovas de expansión ddr4 en el que podremos instalar hasta 64 gb de ram en relación al almacenamiento este ordenador nos permite instalar discos duros tanto ssd como de tipo hdp como siempre recomendamos los discos ssd al ser mucho más rápido en relación a sus medidas son 38,9 centímetros de alto por 42,5 de profundo y 17 centímetros de ancho con un peso aproximado de poco más de 9 kilos no es un equipo diseñado para la movilidad y para quién puede ir perfecto este equipo para jugar si en caso de instalemos una tarjeta gráfica dedicada y para trabajar ya sea en la oficina o en casa con programas de automática sin duda este ordenador nos va a permitir darle toda la caña que queramos gracias a su amplia caja es un equipo potente con mucha vida útil por delante y fácil de mantener lo puedes comprar ya en la web de infocomputer